Bueno pues a Frankie López, miren les voy a presumir donde ando aquí en las alturas del chilarejo donde no tenemos nada, afortunadamente en este 16 de septiembre pues no tuvimos evento bueno, hay que ver, según no tuvimos, miren nomás 17 de septiembre perdón, 17 de septiembre miren nomás mañana les saco un video con el drone lo chingón y andamos acá estamos afuera, no pasa nada caballo, música aquí en el chilarejo pero que chingón es la verdad, los niños aventándose en el agua bueno, esa agua no la recomiendo dan solano, un saludos aquí en naranja de salisco y nomás so beautiful places, I wanna go, you should go it's an awesome, awesome place over here it's in the middle over there en el medio allá donde están toda la gente y después este mañana les saco un video de como se vio en el drone bueno pues yo soy a Frankie López, ojalá que todos se la estén pasando igual que nosotros por acá, aquí en Aranda Salisco un saludazo para todos gracias 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 Gracias.